Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a la noticia más impactante de Honduras, comenzamos. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua. Sin contar con los testimonios que aún están latentes, que se le sumarán al juicio de septiembre, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada, que según expertos consultados debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández, para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína a una operación que según Mike Vigil, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaína a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos. Y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga, se fue convirtiendo en uno más del montón. Se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado y practicó el derecho luego de su graduación. Esta familia tenía negocios legítimos, en donde pudo tener un ritmo de vida bastante cómodo. Él fue electo miembro del Congreso de Honduras y utilizó su poder. Pero Juan Antonio tomó un rumbo completamente diferente. Este juicio de Juan Antonio Hernández ha desenmascarado muchos puntos del narcotráfico internacional. Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con destino hacia los Estados Unidos. También tenía un laboratorio de cocaína en Colombia. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia, asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su rico aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández, el patrón de Honduras. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, su hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que haciendo uso de recursos digitales, expresó, papi, yo creo en tu inocencia, sé que pronto saldremos juntos de esta prueba. La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar y que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. Te amamos mucho y sé que volverás a casa, lo creo, te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo. Fiosa del expresidente Ana García de Hernández, compartió una serie de imágenes donde se apreciaba a Juan Orlando en algunos momentos durante su mandato presidencial. En el video se muestra al también abogado en sus diferentes giras por el territorio hendureño, llevando ayudas a la población y conversando con la ciudadanía. Si estas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández, en él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país, Honduras. Las autoridades, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades, organizaciones de narcotráfico, infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y, pues obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad? O sea, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Aunque Hott y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley, y de ser declarados culpables, se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas cuando se enfrenten cara a cara el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hott y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición, o en la misma serie de delitos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.